Este día autoridades de la Embajada de Japón se hicieron presentes en la estación principal del Cuerpo de Bomberos para entregar dos camiones a pagafuegos, los cuales vienen a brindar un gran apoyo en esta temporada del verano, que es en donde se presentan más incendios forestales, incendios en zacateras e incluso incendios en viviendas. De dos caros bomberos al Cuerpo de Bomberos de Honduras. Esto es posible gracias a la gestión que realiza el programa de asistencia para proyectos comunitarios de la Embajada de Japón en Honduras. Este año 2018 nos alegra poder celebrar el 30 aniversario del establecimiento de nuestra cooperación APC, mediante el cual hemos implementado 521 proyectos que ascienden a casi 30 millones de dólares en diversas comunidades de este país. He de destacar que este donativo está valorado en más de 60 mil dólares, siendo el objetivo principal de la Embajada de Japón apoyar el trabajo que realizan los apagafuegos. Por esta donación de 69 mil dólares, que servirán para la adquisición de dos camiones, a fin de que los bomberos lo puedan utilizar para combatir los incendios, las quemas, las zacateras que se vean afectadas, pues, por el tiempo que estamos viviendo ahorita en el verano y por cualquier mano criminal que pueda hacerle daño. Espero que esta colaboración favorezca el combate y prevención de desastres para proveer mayor seguridad a la ciudadanía hondureña. Con imágenes de Osvaldo García, informó Paula Cobos. Cuando la noticia se trata, Canal 6 siempre es primero.